...cuando se dirigía a su cierre de campaña en el municipio de Matamoros. El delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Coahuila, diputado federal, Noé Garza Flores, condenó este artero crimen que llena de indignación al PRIismo nacional. Estamos con dolor, este país está cada día peor, insistimos al señor presidente de la república que cambie de estrategia para combatir la delincuencia organizada, yo creo que ya no es posible que estas cosas continúen como están y se están poniendo peor. Diputado, nos comenta, diputado, que posiblemente se suspendan todos los cierres de campaña porque hay elecciones el próximo domingo, ¿verdad? Mira, nosotros, acabo de llamar ahorita con el señor candidato a gobernador en Zacatecas y con el señor candidato a gobernador en Aguascalientes, que son amigos de los coahuilenses y mi sugerencia para con ellos es ese, ¿no? Añadió que cuando sucede este tipo de acontecimientos tan lamentables, la ley contempla nombrar candidatos de forma inmediata, aunque ya solo restan unas horas para que concluyan las campañas políticas. Para RCEG informó Eduardo Hernández. Gracias. 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 Gracias.